Hola, bienvenidos al canal de Noticias Paloma 191, últimas noticias actualizadas durante el día. Se revelan detalles de la muerte del actor Eugenio Derbez.El actor Eugenio Derbez a los 60 años. La muerte del actor ha conmocionado al gremio artístico por la calidad histriónica que lo caracterizó. Si bien, se mencionó que la causa de su muerte fue por causas naturales, se desconocían detalles sobre su partida. Ahora, se dan a conocer sus últimos momentos.Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo entrañable también, cenábamos los tres juntos frecuentemente, que Eugenio Derbez se acostó para ver la carrera y que ya no se despertó. Tuvo lo que se llama la muerte de los justos. Falleció dormido, sin aspavientos, sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado, mencionó su amigo, el también actor Adrián Uribe al programa mexicano de televisión hoy, Televisa. Realmente, fue un susto horrible, porque abrí el teléfono y entonces me estaban solicitando unas palabras para el fallecimiento de Eugenio Derbez. Pensé que era una broma en un principio. Fue un susto horrible cuando me enteré de todo. Fue una noticia que nunca me esperé. Adrián Uribe, asegura que ante la buena salud que mostraba Derbez nunca esperó su partida y ahora confiesa sentirse devastado. Sin embargo, sabe que será recordado con cariño por parte de quienes lo conocieron. La verdad por esta pandemia yo no salgo de mi casa hace dos años y él tampoco salía. No salgo de mi casa hace dos años y él no salgo de mi casa. 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 No salgo de mi casa.